Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me párdenlo Antes de que sea tarde y sin querer me vayas sin freno y pierdo el control Cada vez seremos todos tú acariciándonos en medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame y te amo, no soy tan linda Y con eso yo estoy bien, pero vuelvo a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío, bueno a ti yo te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tú se volví No hay vaya a los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todo tu pasito Y solo mírame y te amo, no soy tan linda Que como soy el teño, te vuelvo a nacer Y solo mírame y te amo, no soy tan linda Que como soy el teño, te vuelvo a nacer ¡Salt! 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 ¡Bloga! ¡Bravo Simo! ¡Bravo Simo! ¡Gracias! 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 ¡Bello Manu! ¡Troppo bello! ¡Bello Manu al Primo República! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bello Manu! ¡Bello! 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 ¡Bello Cheni! ¡Bello! ¡Viva! 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 ¡Viva!